Así dice el Señor Dios Yo mismo, en persona, buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro Como un pastor sigue el rastro de su rebaño cuando se encuentran las ovejas dispersas Así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré Sacándolas de todos los lugares donde se desperdigaron el día de los nubarrones y de la oscuridad Las sacaré de entre los pueblos, las congregaré de los países Las traeré a la tierra, las apacentaré por los montes de Israel Por las cañadas y por los poblados del país Las apacentaré en pastizales elegidos Tendrán sus dehesas en lo alto de los montes de Israel Se recostarán en pastos fértiles Y pastarán pastos jugosos en la montaña de Israel Yo mismo apacentaré mis ovejas Yo mismo las haré descansar Oráculo del Señor Buscaré las ovejas perdidas Haré volver a las descarriadas Vendaré a las heridas Curaré a las enfermas A las gordas y fuertes Las guardaré Y las apacentaré debidamente El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor Nada me falta Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado Me sosiegan El Señor es mi pastor Nada me falta Prepares una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor Nada me falta Tu bondad y tu misericordia Me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor Nada me falta Hermanos El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado En efecto Cuando nosotros estábamos todavía sin fuerza Cristo En el tiempo fijado Murió por los impíos Difícilmente se encuentra uno Que quiera morir por un justo Puede ser que se esté dispuesto a morir Por un hombre bueno Pero la prueba Del amor que Dios nos tiene Nos la ha dado en esto Cristo murió por nosotros Cuando todavía éramos pecadores Y ya que ahora estamos justificados por su sangre Con más razón Seremos salvados por él de la cólera En efecto Si cuando éramos todavía enemigos de Dios Fuimos reconciliados con él Por la muerte de su hijo Con más razón Reconciliados ya Seremos salvados por su vida Más aún Ponemos nuestro orgullo en Dios Por nuestro Señor Jesucristo Por el que ahora hemos recibido La reconciliación En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos y letrados Esta parábola Si uno de ustedes tiene cien ovejas Y se le pierde una No deja las noventa y nueve en el campo Y va detrás de la descarriada Hasta que la encuentra Y cuando la encuentra Se la carga sobre los hombros Muy contento Y al llegar a casa Reúne a los amigos Y a los vecinos Para decirles Felicítenme He encontrado a la oveja Que se me había perdido Les digo Que así también Habrá más alegría en el cielo Por un solo pecador Que se convierta Que por noventa y nueve justos Que no necesitan convertirse ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.